cuando usted llega a la entrada del museo del juguete lo va a recibir uno de los soldados de la guerra de las galaxias también el gran dar vader en el interior de este lugar se encuentran grandes superhéroes de la talla de batman y man sin faltar muchos de los villanos que en un momento nos hicieron tener una infancia inolvidable el creador de este mundo es máximo tinetti sostiene que para tener diferentes figuras de cómics ha invertido mucho tiempo hace hace unos 7 u 8 años ya desde que con mi familia decidimos mudarnos para acá para paneca comenzamos con lo que es un pequeño museo en una habitación como esta hasta que hasta la fecha se sextuplicó la cantidad de fiebre de acción hasta llegar a tener casi unas 2.500 fiebre de acción también existen figuras con varios años de antigüedad que fueron fabricadas y que ahora descansan en las vitrinas para deleite del público es una parada obligatoria venirse a tomar fotos con los personajes de películas que los remontarán a su infancia venirse a pasar una linda tarde acá con nosotros rodeado entre fibra de acción traigan a sus niños que son lo primordial para nosotros ya que es un sano hobby y un hobby que se puede heredar también pero lo que usted deja llevar su imaginación en este viaje al pasado puede disfrutar de las salas temáticas que se encuentran aquí mismo y a la vez degustar de ricos platillos y jugar con su mejor videojuego con un concepto innovador donde puedes comer puede jugar videojuegos en todas las en todas las mesas donde quieras sentarte cada televisión tiene dos consolas por televisión soy tu padre y ahora usted puede disfrutar del museo del juguete acá en apaneca huachapán kermel vásquez código 21